Amigos televidentes y nos venimos a hacer esta bonita broma con el atomizador Mejor píralo arreglo Perdón, perdón, perdón Es que estoy malo de la gripe Perdón Es que estoy malo de la gripe No, no es gripe, es la coronavirus Tome kushe entonces La kushe es buena para mí Yo ya estoy bien contagiado Perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón No, sí, sí, es que aquí la tengo, perdón Perdón No se enoje, perdón Es agüita pura Regálame un saludito para la cámara de la mía con cariño Miren, esta es una bromita es agüita No se me enoje Ahí está la otra, miren Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Que estoy malo de la gripe, perdón Perdón, perdón 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 ¿Cómo hace más caudilla? ¡Ay! ¡Ay! Espera, espera, espera ¿Cuánto vale la sandía? Perdón, perdón 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 ¿Pueda hacerte descarga? ¿No está haciendo hace oportunidad? No, perdón Yo, yo, yo Yo, yo Estornudé, perdón Sí, ahorita me la pongo, perdón Le encargo, pablo Disculpe Es la más respetuosa No, disculpe Yo, es que venía a ver las mascarillas Sí, pero para nuestro mundo sabe que no se tiene que quitar las mascarillas No lo sabía Sí, eso también es cierto Entonces, le encargo, ustedes, por favor mire esa agüita regálame una sonrisita para la cámara de la mire con cariño está la cámara pero bueno pero cuanto vale la pero 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 es que esto es malo de la gripe perdón 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 es que esto es malo de la gripe verdad que les gustó esta bonita broma si les gustó entonces suscríbase a nuestras redes sociales y nos vemos en otro vídeo